¡Hola! ¿Cómo han estado? ¡Pero y estén muy pero muy bien! El día de hoy, pues amigos, estamos en un nuevo video de Melly la Gamer ¡Woo! ¡Woo! ¡Ah! ¡Su mecha! ¿Qué es esto? Ok, chicos, al parecer aquí ya se está viendo esto peligroso. Eh... ¡Ay no! ¡Ah! ¡Llámenle a los bomberos que me estoy quemando! ¡Na, na, 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 na! A ver, a ver. ¡Ah! Hay que saltarle con todo el cuidado del planeta. Ahí está. ¡Ea, ea, ea! ¿Qué es eso? ¿Es un globo? ¡Hay que seguirlo! ¡Ay! ¡Ay! Yo vi en la película de It que seguir a un globo rojo no es buena idea, chicos. ¡12 segundos después! ¡Woo! Ok, hay que pasarle por aquí. Vamos a pasarle bim mamá, mi mamá. Hashtag esta de papilla. ¡Híjole! ¡A su mecha! ¡Ya vieron! ¡Está bien feo eso! ¡No manches! ¡No, no, no! ¡Qué miedo, eh! ¡Son dientes! ¡No, no, 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 no! ¡Yo por ahí no paso! ¡No, no, 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 no! ¡Está asustado! ¡Ah! ¡Hay que pasarle con mucho cuidado! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡No voy a hacer un malvavisco quemado! ¡Claro que no! ¡Ahí está! ¡Ea, ea, ea! ¡Mere que tengue, mere que tengue! ¡Tengo una idea! Voy a tratar de pasar esto con los ojos cerrados. ¿Lo podré conseguir? ¡No lo sé! ¡Lo averiguaremos! ¿Es una mala idea? ¡Claro que sí! ¡Like para la buena suerte! ¡Ahí va! No sé si estoy... Es que no sé, me da miedo. Me da miedo, chicos. Siento que me voy a caer. Estoy avanzando con los ojos cerrados. No veo nada. ¿Para qué se supone que es necesario esto? ¡Hasta la próxima! Ya me caí, ¿verdad? ¡Con los ojos cerrados iré tras él! ¡Vamos acá, eh! ¡Que sale esta mano peligrosa! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡A mí no me vas a estar agarrando, Manu, eh! ¡Ah! ¡Me agarró! Vale, quesadilla, chihuahua. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Uh! ¡Bim, bam, bam! ¡Bim, bam, bam! ¡Ea, ea, ea! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Híjole! ¡Ay, no! ¡Se murió bien feo, eh! ¿Dónde está el payaso? ¡Vení, vení! ¡Ah! ¡Ay, sí da miedo! ¡Sí da miedo, eh! ¡Sí da miedo! ¡Ah! ¡No, payaso! ¡Hágase para allá! ¡Hágase para allá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ya me dio miedo, ya me dio! ¡Ay, no, no! ¡Santa cachucha! ¡Santa cachucha! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Mugre payaso! ¡Oh, no, 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 no! ¡Sí me está alcanzando! ¡No! ¡Hale queso! ¡Hale quesadilla! ¡Alguien péguele, por favor! ¡Ah, mugre payaso! ¡Ah, jaja! ¡No puede contra mí! ¡Ah, jaja! ¡Mere que tenga, mere que tenga! ¡Mira! ¡Hay globos aquí, eh! ¡Me da risa! ¡Ja, ja, ja! Al parecer no tenemos que subir a este juego No, este juego sí da miedo, chicos Hay que subirnos, a ver ¡Wiii! ¡Me quedé atorada! ¡Ay, ya, ya! ¡Ya me... ya! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver que sea lo que necesito! ¡Ah! ¡Ya valió queso! ¡Ya valió queso, gente! ¡Ah! ¡Esto se va a descontrolar! ¡Uh! ¡Ay! ¡A su mecha, eh! A ver ¡No! ¡Uh! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Ok, amigos Ahí va la última La última, ya La última Y ¡Wiii! ¡Eso es todo! ¡Mere que tenga, mere que tenga! ¡Ve, chicos! ¡Acá! ¡Ah, su mecha! Hay que ir con mucho cuidado ¡De papá, de papá! ¡Wiii! ¡Eso es todo! ¡Mere que tenga, mere que tenga! ¡Mere que tenga! ¡Hermanecí, chicos! ¡Vamos, Melissa! ¡Wii! ¡Ahí está, ahí está! ¡Wii! ¡Mere que tenga, mere que tenga, chicos! ¡No, no, no, no! Está muy feo esto, eh A ver, vamos a pasarle A ver qué pasa ¡Ay, no! ¡Wii! ¡Ay, ay, ay! ¡Me estoy quemando! ¡Vale quesadilla! ¡Vale quesadilla! Estuvo suave A ver, ahí está Y le voy a correr, eh Le voy a correr que ya ¡Abranos! ¡Abranos! ¡Aquí! En ese momento ¡Zell sintió el verdadero terror! ¡Ay! Ya me dio miedo Mira, ¿qué es eso? Hashtag miedo Hashtag terror Hashtag no quiero pasar por ahí Este fuego amarillo Te hará correr muy rápido A ver, como flash ¡Azumecha! ¡No! ¡Mere que tenga, mere que tenga! Vamos a saltar más rápido Gracias a esto ¡Uh! No, ya valió crez A ver, ahí está, eh ¡Híjole! Esto va bien rápido ¡Azumecha! ¡Aaah! ¿Qué pasó? Ya nos metimos Adentro de esta cosa Nos metimos Adentro del payaso Vale quesadilla Vamos a ver qué pasa Cuando digo chihuahua Necesito que se imaginen Un perro chihuahueño Enojado Pelando los dientes ¡Jejeje! No, esto se va a quedar así, eh ¡Uh! 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 ¡Órale, órale, órale! Permanecí, 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 permanecí ¡Uh! ¡Uh! ¡Sobreviví! ¡Vámonos! ¡Que lo quesadilla! A ver, a ver ¿Qué? A ver, a ver Que no vaya a valer queso, eh Que no vaya a valer queso A ver, a ver Ahí está, ahí está, eh Esto está muy difícil Está muy difícil, eh ¡Híjole, híjole! Ya, ya, casi, ya, casi ¡Uh! ¡Mere que tengue, mere que tengue! Chicos, me tengo que subir al parecer aquí ¡Vámonos, Recio! ¡Adiós, niño asustado! ¡Uh! Siento que ya valimos queso Siento que vamos a salir volando O algo así, chicos Esto no trae seguridad, eh No, ya valimos queso Ya valimos queso ¡Me morí! ¡Murió de la forma más macha posible! ¿Me morí? ¡Reviví! Niño asustado Estoy muy feliz de que tú también te hayas liberado del payaso ¡Uh! ¡Lo logramos, chicos! ¡Lo logramos! ¡Uh! ¡Mere que tengue, mere que tengue! ¡Mere que tengue! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!